Lejos del revil Rompió sus reglas Porque no era tan difícil A contracorriente Una vez más llegará el dolor Y vendrá de nuevo La decepción es artificial De intentar tomar su convicción Sin considerar Las consecuencias de una rendición Que no será verdad Ni una cifra más por domesticar Maldito el que nació con poco Que vivió con menos Y murió con nada Jamás podrán someter el instinto De aquellos tipos Que no se resignan a las alambradas Lejos del revil Rompió sus reglas Porque no era tan difícil A contracorriente Una vez más llegará el dolor Y vendrá de nuevo La decepción es artificial Intentar tomar su convicción Intentar tomar su convicción Sin considerar Las consecuencias de una bendición Que no será verdad Ni una cifra más por domesticar Maldito el que nació con poco Que vivió con menos Y murió con nada Jamás podrán Someter el instinto De aquellos tipos Que no se resignan a las alambradas Maldito el que nació con poco Que vivió con menos Y murió con nada Jamás podrán Someter el instinto De aquellos tipos Que no se resignan a las alambradas Maldito el que no se resignan a las alambradas